A ver, esto es muy interesante. Son muchas personas con discapacidad que necesitan muchas veces llegar hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen o a cualquier entidad para poder realizar una denuncia dentro de lo que significan las unidades policiales. Para esto es que se está capacitando a todos los efectivos policiales para que puedan conocer el lenguaje de señas y de esta manera poder relacionarse, tener un poco más de sensibilidad con la población, sobre todo con la población que tiene discapacidad. Y en esta mañana, y para hablar de este tema, estamos con el Teniente Coronel Douglas Usquiano, subdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, a quien le damos la cordial bienvenida porque es una gran iniciativa y estamos muy contentos que sobre todo la unidad policial tenga esa sensibilidad por querer aprender y acercarse a aquellas personas vulnerables. Sí, reconocer que primeramente el plan ha nacido en la idea de un proyecto que ha tenido un caballero cadete de la Academia Nacional de Policía que nos ha presentado y evaluándolo con nuestro director, con el coronel Aguilera, decimos, ¿y por qué no lo hacemos? Ese es un buen plan, nos ayuda a sensibilizarnos a nosotros mismos con las necesidades de otras personas que tienen algún tipo de discapacidad y son con capacidades diferentes. Entonces, realizamos el curso ya ya no más, porque tiempo que pasa con nosotros decimos verdad que oye. Ayer empezaron, ¿verdad? Justamente con la capacitación. ¿De cuántos efectivos policiales estamos hablando? ¿Esto será a nivel nacional? Estamos procurando que sea a nivel nacional, están haciendo como un piloto en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen que tenemos casi alrededor de 250 efectivos, los cuales en su totalidad estamos buscando que sean todos capacitados para poder atender las necesidades de estas personas en primera instancia cuando llegan aquí a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y como sabemos muy bien, muchas veces hay cambios de destino, entonces llevar esta idea a otras unidades. ¿Cuán difícil es poderse comunicar en determinado momento, sobre todo cuando se realiza una denuncia en algo, en temas tan delicados, con una persona con discapacidad? Es complicado porque ustedes saben como existe la comunicación, hay el emisor, hay el mensaje y hay el receptor, pero en la parte del descifrado del mensaje es la complicación para nosotros. La persona no nos hablaba en señas y nosotros no la podíamos entender, es como lo que sucede en las clases. Si la persona no nos va explicando, nosotros no lo vamos entendiendo cuál es la simbología de las señas en las manos y eso es lo que nos ayuda a nosotros para sensibilizarnos con nuestras personas y poder acercarnos hacia ellas y con la práctica que ellos han prometido tenernos una persona ahí en el área de la plataforma de la sala de denuncias para que nos coadyuve en primeras instancias a este lenguaje de señas. ¿Cuántas denuncias se han recibido en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen con personas con discapacidad que hayan llegado hasta este lugar? Hay personas con diferentes capacidades diferentes, como se puede indicar, que han llevado y es una cantidad mínima, pero sí es significativa. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que estas personas necesitan mejor atención sin desmerecer a las otras, pero sí al momento de atenderlas, de suplir las necesidades que ellas puedan tener o la información que nosotros le podamos dar en diferentes casos. Muy bien. Ahora, teniente coronel, esto nace a través de un cadete, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo se le ocurre esta idea a esta persona? Llama mucho la atención porque no es que nace de las ideas de los altos mandos, de repente de la persona menos esperada nace esta idea. Lo interesante ha sido que él había planteado esta idea en una tesis que tiene que presentar a este fin de año para que esta sea una especie de currículum a nivel universitario de la universidad policial y asimismo todas las personas en las capacitaciones que nosotros realizamos en diferentes niveles de grado. Y nace la idea y nosotros le decimos, la adoptamos. Muy buena idea. Nos ha parecido fabulosa el día de ayer que hemos tenido la primera clase experimental y que todos quedábamos locos porque tanto el intérprete y el profesor y el docente nos enseñaban y nosotros nos moríamos de risa. ¿Cómo les fue en esta primera clase, en esta primera experiencia, teniente coronel? Ha sido muy interesante. Lo importante es que a veces nosotros a las otras personas con capacidades diferentes las tomamos como algunas personas como si fueran extraterrestres alejadas nuestras, ¿no? Y precisamente esto ha sido más sensibilizarnos nosotros hacia ellos y hacia la ciudadanía también. Y nos compromete a nosotros a trabajar mejor para ellos. A ver, ¿cómo se dice gracias? ¿Ya sabe más o menos? No, estamos aprendiendo a ver. A ver, gracias. Gracias. Bravo. Bravo, ¿no? Aplauso. Sí, bueno, aquí tenemos gente que sí sabe. Entonces, muchísimas gracias, teniente coronel Douglas Ustiano, subdirector, Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Punto alto y destacado por esta iniciativa que se está dando. Parte de la idea de un cadete. Y esto se va replicando y esperamos que sea hoy a nivel nacional porque todos tenemos derecho a tener un buen servicio, a que se nos escuche y a poder establecer lo que nosotros queramos y que nos entienda por sobre todo. Bravo por la policía, excelente iniciativa. Muchísimas gracias. Continuamos con más y consejos importantes aquí en Al Día. Mary Jane.